Hola panditas, ¿cómo están? Este video no va a tener intro porque realmente ustedes me lo han pedido como pudieron ver en el título vamos a estar hablando sobre este tema de cancerbero que realmente apareció un video de su ex manager Natalia así que vamos a estar mirando ese video que ustedes me lo vieron muchísimo así que nada veamos Son la una y media de la mañana del día 19 de diciembre del 2023 Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Mulder y Tyron González Cancerbero El problema empezó en Chile un mes antes cuando en plena gira supe, después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá que no iba a recibir pago por parte de Carlos al respecto yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira También se dio que Tyron en ese momento cancerbero nos expresó de que no quería que lo manejáramos o que lo manejara yo como manager eso es verdad y el padre había salido a contar que como que la ex manager como que la manager en ese momento como que lo estaba molestando cosas así y él es como que llega un punto como que te cansás y realmente lástima que no sé los movimientos de las manos pero no me cuadra hay algo que no no me cierra muy raro es como que a ver como si no sé estuviera leyendo algo cosa que a ver no es malo leerlo pero si vos cometiste ese atroz realmente nombrarlo no puedo ni nombrarlo si vos cometiste eso no hace falta que leas nada porque simplemente por más que pasen ocho años por más que pasen quince años lo vas a recordar siempre yo no entiendo como pudieron dormir tanto tiempo y encima tienen hijas que es lo peor o sea flaca tenés hijas yo había hecho esa gira de Argentina y Chile y todos los demás trabajos de marketing que había trabajado para sus fechas eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio no, no, no a ver si vos estás totalmente arrepentido de algo por más que pasen quinientos años loco no sé no, no va, no sé yo pienso de esta manera no te expresás de esa forma tal vez porque cada uno es como es pero te generó tanto dolor loco siento tanto dolor no sé como no, no hay algo que no me cuadra chicos literal y y y que no fui considerada como manager ni como organizadora de esta gira se dio la oportunidad de que tenían que ir para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té en ese té con lo que Alpran dos vistas de Alpran de 0.5 en una jarra de té ellos bebieron unas unas tazas cada uno y al momento de quedarse en un oliento yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi como estaba y lo ataquí directamente al cuello Carlos cae al piso lo ataquí por la espalda y por el brazo y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho pero él estaba también en un oliento yo le explico que fue un ataque de ira que no no me pude controlar y él cae no no chicos que o sea Tyron solo imaginarme todas esas escenas literal es horrible o sea no entiendo como por 8 años pueden dormir tranquilos o sea y encima irse a otro país que ya conocemos todo esta historia a mí no me cuadra literal lo voy a repetir siempre porque hay alguien más detrás de todo esto más allá de Natalia hay alguien más alguien más poderoso en el sofá dormido es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado sin saber qué hacer desesperada llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación y él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del SEBIN los cuales pará 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 o sea te acordás de la hora alrededor de las 11 o sea muy raro llamás a tu hermano para que te ayude y encima tu hermano trae a tres como sería como tres policías acá ¿no? o sea qué poder debe de tener ¿no? desconozco su nombre y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio suicidio eso quiere decir a Carlos terminan de darle las puñaladas mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas el resto lo hacen los funcionarios del SEBIN el cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina se le quita la franera ya flaca no tienes corazón o sea no sé como si yo cometiera un crimen estaría llorando arrepentida por el resto de mi vida man no sé no tienen corazón loco no tienen sangre me da bronca chicos me da bronca pero nada qué bueno que nada que se hizo justicia nuevamente porque no podía quedar este caso así loco se le da con un tubo por la cara Guillermo es el que lo hace mi hermano y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio suicidio es lo que nosotros hacemos mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena yo me cambio hago hago la escena de que fue en ese momento pido auxilio a los vecinos y al tiempo es que llega el 6 CPC quienes se cuadran con mi hermano y mi hermano les ofrece 10 mil dólares a ellos para terminar de arreglar la escena que ya habían dejado lista los funcionarios del CELIN eso significaba que me ponen a mí a pisar sangre que estaba en el piso y hacer las huellas con dirección a la ventana yo después de esto me fui a Chile huyendo aterrada pensando que al final se iba a saber la verdad en marzo la Defensoría del Pueblo reabre el caso me llaman pero yo voy con la confianza de que tanto Fiscalía como 6 CPC decían que era un homicidio suicidio por eso regreso a dar o sea yo no soy quien para juzgarla para juzgar a estas personas pero si que sea justicia loco y pobre de los hijos de esta señora o sea estamos loco bronca te declaraciones pertinentes para la reapertura del caso sinceramente no les creo nada porque están ahí como y bueno sucedió esto y nada no siento este dolor es como que o sea dense cuenta del crimen que han cometido y están lo más pancho están lo más tranquilo como nada me fui al parque de diversiones que no no entiendo que tienen en la cabeza literal pero nada no sé quién para juzgar así que sea justicia por tan que las personas culpables que pagan también porque hay más detrás de de estos dos no se muere quien se va se muere quien se olvida como decía nuestro gran rey kan sabemos que atrás de ellos dos hay más y hay uno que ha generado todo esto la cabeza principal de todo esto que ojalá y y caiga en algún momento ojalá porque realmente aunque se haya hecho una pequeña justicia la justicia debe continuar Transerbero era una persona increíble era una persona totalmente transparente que que decía literal lo que tal vez muchos de nosotros muchos los del pueblo no podíamos decir de los políticos de la gente corrupta él literal lo decía y por decir las cosas verdaderas han hecho esto sinceramente les mando un abrazo grande a la familia a los fans que no que no quede el caso ahí hasta la mitad que se siga haciendo más y más justicia por más que yo no haya tratado con él hay entrevistas en el cual uno puede notar cómo era Khan se puede mentir a muchos poco tiempo pero no podés mentir a todos todo el tiempo realmente lo que ha dicho Khan es muy cierto que bueno que haya quedado limpio de que él no era esquizofrénico porque él no tomaba nada él era un pibe totalmente limpio y acabaron con una persona sumamente buena no tengo más nada que decir esta es mi humilde opinión nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo video bye y Gracias por ver el video.